Es así Vamos a cantar todos juntos, eh Todo lo que se hace, vamos a cantar Dice Acostumbraste a mi forma de besarte Aquí ya no estoy, tú no sabes qué hacer Ya soy tarde, aún no respirarás Porque yo... No llores por mí, no regresaré Mira lo nuestro se acabó Me diste con tu traición No llores por mí No regresaré Sabido lo nuestro se acabó Me diste con tu traición Y eso Yo no quiero seguir acumulando Tantas veces te hablan la vida y te rindo por tu mirar Y eso me solveré, aclaré la bestia Sobano, anote mis palabras y lo hiciste otra vez Ya no me importa lo que digas Tantas veces te hablan la vida y te rindo por mi corazón No llores por mí No regresaré Mira lo nuestro se acabó Me diste con tu traición No llores por mí No regresaré Mira lo nuestro se acabó Me diste con tu traición No quiero seguir engañándome Soñándote con futuro Salud y funcionar Me cansé Ya no vuelvo a decir tu traición Me diste con tu traición Me diste con tu traición No quiero verte No importa lo que digas No llores por mi corazón Alguien por la que digas No regresaré No rompieron a mi corazón No, no, no Y me aconsejco Ya te voy a hacer No significa lo que tú hiciste mal El mando viene hoy del corazón Ahora estás arrepentida Pero no sabes lo que sufrí Por ti, no hay más ganas Solo te puedo decir No hay ganas por mí No regresaré Mira lo nuestro se acabó Me diste con tu traición No regresaré Mira lo nuestro se acabó Me diste con tu traición Mi amor Te fuma para el mundo entero En sus manos son Dignidad clásico I will be my Beatles last name Y esto solo tiene un nombre Ya pasé Vamos todos cantando No llores por mí No regresaré Y esto solo tiene un nombre Me en la vida Te empezó la respuesta Y esto solo tiene un nombre Y muñe Ni azul Vamos Yes FX No